¡Avancen! ¡Vamos! ¿Tú sabías? ¡No, yo no sabía! ¡Se acabó, gringo! Tus días de criminal terminaron. Tu jueguito se acabó. Tú y toda tu gente se van a pudrir en la cárcel. ¿Acaso no sabes, Mandril, que yo entro y salgo de la cárcel como en mi casa? Eso es lo que tú crees. Pero vas a terminar en una cárcel de máxima seguridad. Para mí no existe la máxima seguridad. ¡Voltera! ¿Acaso no sabes que todo se arregla con plata en este país? ¿Ah? ¿Tú qué vas a saber de plata, pues? Si eres un exmilitar que debe ganar 500 soles al mes. He dicho que te calles. No te damos permiso para hablar. ¿No quieres que te cuente cómo me tirábamos tu mujercita? ¡Cállate, maldita basura! ¡Eso no es verdad! ¿Ah, no? Me debería preguntarle a ella o a tu hijo. ¡Cállate, infeliz! ¡Eso no es verdad! No sabes cómo gemías, cómo pedía más, Mandril. ¡Cállate, maldito hijo de perra! ¡Cállate, gringo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡O te destapen esos aquí mismo y no me importa nada, ni nadie! La primera vez que tu hijo escuchaba a tu mujer gozar de placer. Es más, cuando salga de la cárcel lo primero que voy a hacer es tirármela otra vez. Y no solamente a ella, a tu hijo también. ¡Cállate! 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 Gracias.